El diputado Freddy Mamani el día de hoy se ha pronunciado sobre una mala interpretación al anteproyecto de ley de organización del servicio de educación plurinacional de Bolivia que cambia pues este sistema de ascenso y del escalafón docente mencionó Choquehuanca mencionó que actualmente el código de escalafón ya está obsoleto porque tiene pues muchos años y tiene que ser actualizado entonces el diputado Mamani mencionó que hoy con esto se busca mejorar no sólo la nivelación de sueldo sino la jubilación de los maestros hoy mencionó el objetivo es que los maestros puedan beneficiarse aquellos maestros que se preparan en sus maestrías y en su doctorado entonces hoy también el diputado Freddy Mamani mencionó que espera pues que el Tribunal Supremo Electoral convoque convoque ahora en esta nueva convocatoria que quiere hacer en una cumbre entonces ha dicho ojalá sea para bien hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota en los medios de comunicación al pueblo boliviano he venido a esta conferencia de prensa para poder indicar algunas aseveraciones que estos últimos días se han dado a conocer principalmente por algunos dirigentes del magisterio rural y magisterio urbano ustedes recordarán la semana anterior en ocasión del día del maestro 6 de junio hemos presentado ante la opinión pública un anteproyecto de ley de organización de servicio de educación plurinacional queremos indicar ante nuestros compañeros maestras y maestros que significa anteproyecto de ley esto no es un proyecto sino un anteproyecto es como el borrador que estamos alistando para poder preguntar y para eso hemos enviado mediante notas a nuestra a nuestra organización o las organizaciones máximas que se tiene en el magisterio urbano y rural ¿de qué se trata? quiero decirles a todo el pueblo boliviano que nosotros como maestros nos regimos mediante un reglamento que se llama el reglamento del escalafón nacional ¿cuándo ha sido trabajada y cuándo ha sido promulgada? en 1957 ¿qué regulaba este o qué regula? al código de la educación de 1955 en este momento este reglamento del escalafón definitivamente ya carece de muchas actualizaciones en este momento tenemos muchas muchas absolutamente muchas entonces la idea entre varios colegas de maestros y maestras con mucha trayectoria algunos con estudios en temas de derecho se ha ido trabajando este borrador yo diría este anteproyecto de ley para poder decirles a las dos confederaciones y que le hemos indicado aquí está la nota le hemos indicado el motivo de la presente es para remitir el anteproyecto de ley de organización de servicio de educación plurinacional para su análisis y consideración asimismo les hemos indicado previo a la presentación como proyecto de ley en la cámara de diputados y con el objetivo de evitar posibles malas interpretaciones en su contenido y al momento de su tratamiento solicitamos su revisión de fondo y forma debiendo remitir la respuesta formal pronta oportuna sobre esta propuesta legislativa esto es lo que les hemos enviado a las dos confederaciones en ningún momento estamos indicando acá que esto ya se había presentado a la cámara de diputados para su tratamiento no más bien lo que corresponde es consultar orgánicamente a las dos confederaciones como es que está organizado nuestra organización matriz a esto lo que sí hemos tenido es la respuesta de la confederación de maestros urbanos de Bolivia ellos dicen rechazamos ese anteproyecto de ley en su tratamiento y en su elaboración perfecto y sobre esta base resulta que muchos compañeros dirigentes dirigentes especialmente de la confederación de maestros rurales han pergiversado no sé si es intencional no sé por qué primero que han indicado de que esto ya se estaba tratando en la cámara de diputados totalmente falso no se ha presentado nada de esto segundo han indicado de que yo estuve este este ciudadano Freddy Mamani es desconocido por la confederación de maestros rurales dijeron y mira fíjense cómo es que estos señores en vez de coadyuvar trabajar están desinformar y con mentiras además mira fíjense ustedes en un pronunciamiento de dos mil veintidós el veintidós de junio de dos mil veintitrés me desconocen a mí convocan un ampliado estos señores solamente para desconocer y cuál es el motivo de desconocerme que se inventan que la viceministra de educación regular es hermana del diputado Freddy Mamani porque había sido licenciada Viviana Mamani Laura entonces yo soy Freddy Mamani Laura ella viene de Santa Cruz yo soy de la provincia Pacajes del departamento de la paz entonces que cómo es que estos señores han tenido que afirmar ante la ante el ampliado de los dirigentes que era mi hermana y por lo tanto se me desconoce bueno la dirigencia siempre ha actuado de esa manera con mucha irresponsabilidad entonces hermanas y hermanos quiero decirles que por el momento esto va a quedar sin efecto ¿no? para no estar entorpeciendo para no estar generando esto de esos comentarios falsos cuando se dice se quiere declarar en profesión libre al majesté hermanas y hermanos yo tengo una trayectoria sindical y cómo es que un maestro que después de que voy a concluir al año voy a irme a trabajar como maestro entonces cómo puedo elaborar un documento para darme un cuchillo o darme un una soga en el cuello imagínense jamás pasará cuando yo voy dirigente he sido el que he conseguido mayor reivindicación para los maestros hemos defendido este tema del escalafón y por supuesto ya había la pretensión de que este escalafón se pueda elevar al rango de ley para que ningún gobierno pueda estar manipulando nuestro reglamento de escalafón ustedes saben muy bien que la normativa máxima es la constitución política del estado luego vienen las leyes los decretos las resoluciones los reglamentos entonces esto solamente quedó como un reglamento necesitamos que esto se pueda elevar al rango de ley hemos estado trabajando en eso y yo más bien invito a todas nuestras queridas colegas maestras y maestros de todo el estado plurinacional de bolivia ahora que se ha viralizado tanto este este anteproyecto de ley lean evalúen porque no pretendemos absolutamente nada de eliminar la carrera del magisterio es más queremos legalizarlo es más queremos incorporar la categoría cero y mérito acá es más queremos la mayor aspiración a la mejora de la jubilación en el cien por cien o sea tenemos muchas y a esto inclusive quiero felicitar y agradecer mediante los medios de comunicación a muchos maestros y maestras que nos han enviado ¿no? propuestas en el sentido de que inclusive se bonifique la formación complementaria como la maestría como el doctorado incorporaremos esto excelente entonces quiero decirles que por el momento que juzguen los compañeros y que esto quede en la historia que el 6 de junio de 2024 nosotros ya presentamos un anteproyecto de ley para que nuestro escalafón nacional se eleve a rango de ley por el momento los señores dirigentes se están oponiendo y esto quedará sin efecto entonces eso es lo que quiero indicar ante el pueblo boliviano y ante todo nuestros queridos colegas maestras y maestros y estos dirigentes más bien en vez de seguir ¿no? buscando la reivindicación de maestros se están dedicando en hacer fiestas se están dedicando en hacer algunas proclamaciones no es para eso la dirigencia la dirigencia es para luchar ante las reivindicaciones que se tienen y si les consultamos que habían conseguido hasta ahora la respuesta será nada entonces lo único que quieren ahora es impedir que esto vaya avanzando eso es lo que quiero indicar en esta mañana ante el pueblo boliviano y ante los maestros y maestras y no hay necesidad en este momento de estar queriendo generar en nuestro país definitivamente ¿cómo es posible que un maestro va a querer declarar en profesión libre? definitivamente no es más el tema de la profesión libre está estipulado en la constitución política del estado además en la ley 070 porque los únicos que pueden ejercer ser maestro de aula son los que se han formado en la escuela superior de formación de maestros eso es lo que dice en la constitución y en la ley pero resulta que en nuestro escalafón dice que la formación debe ser en las normales fíjense entonces existe ya pues un vacío ya no está actualizada de eso se trata y por eso es que los invito y muchos maestros están ya dando la lectura lean y lean para que en algún momento seguramente se presentará como corresponde para elevar al rango de ley diputado se hace este otro tema por favor el diputado el tema electoral está convocado a una cumbre política para tratar el tema de la elección primaria entiendo que ya va a dar el día a los presidentes de ambas cámaras y también a los presidentes de las frentes de las bancadas por eso es que tiene por relación a esta propuesta que cumple el día bueno está en su obligación y también en su trabajo como corresponde para poder garantizar la democracia en nuestro país el órgano electoral es como el árbitro y por lo tanto el árbitro está convocando a los seguramente quiere convocar a los capitanes y a los delegados de los diferentes partidos o de los equipos en este caso para poder ponernos de acuerdo como podemos avanzar esperando que esto tenga una buena intencionalidad de poder asegurar de que la democracia se se imponga ante todo porque en este momento estamos viendo que la democracia está con muchas dificultades ustedes saben muy bien aquí hay mucha imposición en todo sentido entonces eso no puede pasar esperamos que eso esa convocatoria pueda ser para el bien si es para el bien excelente es aplaudible porque así vamos a ir avanzando y vamos a consolidar la democracia bueno seguramente muchos dirán que yo también estoy en campaña por ejemplo yo he estado así dos o ayer o antayer estuve en Santa Cruz y que pasa pasa que los hermanos y hermanas simpatizantes que son del instrumento político se han enterado que estuve allá me invitan para un gran encuentro ahí para que yo les informe por supuesto que nos reciban con aplausos con guisnaldas y con todo pero no podemos nosotros decir que por favor no nos reciban de esa manera ese es el cariño y eso no puede ser interpretado intencional con alguna mala intención de que aquí se está proyectando no no si no es el cariño mismo ahora nos están invitando inclusive al exterior vamos a ir nosotros igual al exterior seguramente estoy que allá nos van a recibir de la misma manera pero no es absolutamente ninguna campaña y creo que también al compañero andrónico les reciben de esa manera y no es ninguna campaña a lo ser que él ya tenga intención habría que consultarle exactamente a él pero yo pienso que no pasa por eso porque en los diferentes lugares nos van recibiendo de esa manera en el instrumento político no existe alas hay uno que es del instrumento político por la soberanía de los pueblos quienes tenemos principios nosotros tenemos respeto a nuestra institución política y hay otros que se han ido al margen que muchos lo han denominado como los traidores que quieren irse del instrumento se van así que no hay este tipo de alas para decir que aparte de esto aparece porque fíjense inclusive los compañeros que se han denominado como arcistas renovadores se han dado cuenta ahora y resulta que estos días van a tener algunas sorpresas vamos a ir viendo porque uno dice me había equivocado del camino no pues tengo que retornar y debo irme donde corresponde esos temas vamos a tener en la siguiente o en las siguientes semanas estoy seguro de esto ¿esas sorpresas pueden hacer que usted vuelva como presidente de inundadores? bueno no yo en ningún momento he estado pensando en estos temas yo más bien veo la sorpresa o sea en la política no existe una lógica puede pasar muchas cosas y así como los compañeros hemos visto con mucha sorpresa que hayan se hayan dado cuenta que estaban equivocados se han vuelto bienvenidos serán siempre y esto es para trabajar por el pueblo boliviano muchas gracias chau Gracias.